Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pequeño video barra editorial con mi opinión sobre lo que creo que está pasando con, o cuáles son las últimas novedades con respecto a la misión CFT o Crew Flight Test, vuelo de prueba tripulado de la misión de la cápsula Starliner, que está en este momento acoplada a la estación espacial. Mis últimos videos que puse, además de agradecerles todos los likes y los comentarios, vi varios de ellos que me decían, Manuel, ¿por qué no haces un video sobre el status de Starliner? Y yo dije, bueno, a pesar de que permanentemente estoy volcando información en Twitter y he participado en casi todas las conferencias de prensa que dieron la NASA y Boeing, dije, bueno, capaz que es una buena idea hacer un video con mi opinión sobre lo que creo está pasando hoy por hoy con la misión CFT. Starliner finalmente despegó el 5 de junio pasado, 5 de junio, ya estamos casi a un mes. El 5 de junio pasado desde la plataforma 41 en Cabo Cañaveral, después de años y años, yo diría, sí, casi 10 años de demora, que estamos esperando por el lanzamiento de Starliner de esta... Era la primera vez que Boeing lanzaba una cápsula tripulada, era la primera vez que ULA y el Atlas V lanzaban una misión tripulada y la verdad que era un momento más que nada para festejar, porque finalmente la NASA llegaba a ese punto de cumplir un gran objetivo del Commercial Crew Program o del programa de tripulaciones comerciales de tener dos cápsulas privadas que puedan transportar tripulación hacia y desde la estación espacial. Era un momento, fue un momento histórico, así que... y el lanzamiento se demoró, estaba planeado para el 1 de junio, finalmente lanzó el 5 de junio. Para los que no están al tanto, no sé si se acuerdan, pero primero se detectó una válvula que no estaba funcionando de acuerdo a su diseño en la segunda etapa del cohete Atlas V, que se llama Centauro, así que para reemplazarlo hubo que llevar todo el cohete entero de vuelta al edificio de integración vertical de ULA, que es la empresa que fabrica el Atlas V, hubo que traerlo de vuelta a la plataforma. Después se canceló nuevamente a otro intento porque una computadora en la plataforma de lanzamiento, que controla muchas cosas en tierra, no tenía la redundancia adecuada, así que hubo que cambiar esa computadora. Finalmente el lanzamiento fue el 5 de junio, pero para ese entonces Boeing ya nos había contado o habían detectado una fuga de helio en el módulo de servicio, donde está todo el sistema de propulsión de la cápsula Starliner, pero finalmente el lanzamiento se hizo igual porque tanto Boeing como la NASA consideraron que la fuga era lo suficientemente pequeña y estaba bajo control y que no representaba un peligro ni para el lanzamiento ni para la tripulación. Así que el 5 se hizo el lanzamiento, el Atlas V cumplió con su labor a la perfección, dejó a la cápsula Starliner en una trayectoria suborbital y después Starliner tuvo que encender sus motores y finalmente llegar a órbita para comenzar esta persecución a la estación espacial. Y fue acá donde empiezan quizás parte de los problemas, porque es ese momento del vuelo que se llama Free Flyer o de vuelo libre, en el cual la cápsula todavía no está acoplada a la estación espacial, sino que la está aproximándose y donde los astronautas Batch Wilmore y Sunny Williams estaban haciendo pruebas, haciendo ejercicios manuales, controlando manualmente la maniobabilidad de la cápsula, donde se detectaron problemas con 5 propulsores de Starliner y después 3 fugas más de helio, con lo cual ya se sumaban 4 en total, eran pequeñas fugas de helio, pero quizás la mayor preocupación era que 5 propulsores del sistema de control de reacción que le permiten a la cápsula orientarse no estaban funcionando como se esperaba y de hecho el software los canceló, los desactivó. Hubo muchas formas de probar a ver qué pasaba y Boeing nos comunicó en conferencia de prensa que se hicieron lo que se llama Hot Fires o se los intentó reiniciar con encendidos. Aparentemente es un problema del software porque el software, dependiendo de los parámetros de cómo esté programado, si hay algún problema o detecta que los parámetros o pasa algo con alguno de esos parámetros, automáticamente desactiva, desactiva un motor porque entiende que no está funcionando correctamente. Aparentemente habría sido un problema del software y no del motor propiamente dicho porque lograron recuperar 4 de esos motores, uno quedó desactivado. Eso produjo cierta preocupación en la NASA porque mantuvo a Starliner cuando se estaba aproximando a la estación espacial, la mantuvieron en hold durante hora, hora y media para entender mejor cuál era el problema de los motores hasta que finalmente 4 de estos 5 se lograron recuperar. La nave finalmente hace su approach perfectamente, acopla y realmente fue un momento muy emotivo. Ver cómo se abren las escotillas y Suni y Watch entran a la estación espacial bailando, Suni y Williams y la verdad que el abrazo con todos sus compañeros. Les repito, era un momento histórico porque era la primera vez que teníamos 2 naves privadas de los Estados Unidos finalmente activas y llevando tripulación a la estación espacial. Pero a partir de ahí comenzó quizás lo que yo considero el principal problema de lo que está pasando hoy por hoy porque hemos tenido irregulares comunicaciones por parte de Boeing y de NASA que habitualmente informan sobre lo que está pasando no solamente a través del blog sino también a través de conferencias de prensa. Pero para hacer una idea, yo me anoté acá todas las comunicaciones oficiales que hubo en el blog de Commercial Crew Program y la verdad es que voy a hacer una especie de resumen de cuál fue la distancia entre cada uno de estos comunicados y qué fue lo que se comunicó en cada uno de ellos. Miren, el 6 de junio fue el acoplamiento. Entonces hubo un post en el blog de Commercial Crew Program donde se acopló exitosamente pero hemos detectado 3 fallas de helio y repiten el tema de los 5 propulsores de los cuales se recuperaron 4 y que se está tratando de armar una especie de sistema de tolerancia de fallas para entender bien qué fue lo que pasó y cómo se hizo el approach hacia el docking que el docking finalmente fue exitoso. Después tuvimos otra comunicación el 7 de junio, un día después, sobre la apertura de escotillas y cuál fue el recibimiento y la verdad es que más que nada un post bastante feliz sobre la llegada de los dos astronautas con la primera vez con Starliner a la estación espacial. Para el día 10 de junio, tres días después, o sea, estamos junio 7 y pasamos a junio 10. Ahí nos informan que todas las actividades que están haciendo, y acá me acuerdo que hubo una conferencia de prensa, están haciendo todas las actividades, nos describen las actividades que están haciendo Batch Wilmer y Sunny Williams, que han hecho lo que se llama un safe heavens o estos ejercicios de práctica de emergencia donde se tienen que meter en la cápsula por si pasa algo en la estación espacial. Después hubo pruebas de habitabilidad con más astronautas entrando a Starliner para ver si pueden dormir, si están cómodos estando 4 en la cápsula. Me acuerdo yo hacer una pregunta con respecto a eso. Nos dan más información sobre la falla de los cinco motores y que están tratando de determinar cuál puede ser el impacto, tratar de entender qué pasó. Están haciendo un plan de retorno, están elaborando un plan de retorno y que ahora el regreso va a ser el 18 de junio. En vez de ser una misión de 8 días, pasa a ser una misión de 12 días. Bueno, está bien, es normal. Recuerden, Boeing y NASA permanentemente nos han comunicado de que la misión iba a ser de 8 días. Nada más. Por eso que se alargue 4 días más para poder entender lo de las fugas de Helio y de los propulsores, suena lógico. Además, otra de las cosas que mencionaron es que con respecto a las fugas de Helio no solamente están controladas, más que nada porque al estar acoplada la cápsula a la estación no hay más pérdidas significativas porque el Helio no se está utilizando. Para que tengan una idea, quizás el Helio es un gas inerte que se utiliza muchísimo en las naves espaciales porque el Helio permite presurizar los tanques de combustible para que estos puedan encender cuando están en el espacio. También se utiliza para purgar en los cohetes combustible quirogénico en estado líquido, pero más que nada en órbita se usa para presurizar los tanques de combustible. Sin el Helio no se puede presurizar los tanques y entonces al no tener presurización los motores no encienden. Por lo tanto, es importante que la fuga esté controlada porque si tenemos una fuga de Helio que está sin control, eso pone en riesgo que los motores puedan encenderse. Pero nos están diciendo que desde el momento en que se desacople Starliner hasta que entra en la atmósfera, solo se necesitan 7 horas de Helio, de utilización de Helio, cuando la cápsula tiene 70. Por lo tanto, están muy tranquilos sabiendo que hay Helio suficiente para poder regresar en forma segura a la Tierra. La próxima comunicación pasa a ser el 14 de junio. O sea, primero pasamos del 6 al 7, del 7 al 10 y ahora del 10 al 14. Cuatro días después nos dicen que ahora la vuelta va a ser el 22, no el 18. Entonces ya se sigue alargando la misión y estamos, dice, según las comprensiones de prensa, estamos tratando de entender las capacidades de Starliner para poder regresar. Otra de las cosas que permanentemente nombraban tanto los directivos de NASA como Boeing es que estamos tratando de aprender sobre la nave a medida que van pasando los días. Yo no sé si aprender es una palabra muy feliz de utilizar cuando en realidad se está lanzando una nave tripulada con dos astronautas. Yo imagino que no es el momento de aprender, es el momento de testear. Quizás estamos tratando de aprender, quizás por eso no sé si es la mejor palabra para utilizar frente a los medios. A mí un poco me sorprende, ¿cómo vamos a aprender? O sea, si ya se supone que estamos lanzando una cápsula tripulada con años y años de desarrollo y demora, imagino que ya entendemos cómo funciona la nave y no tenemos que aprender sobre ella. Hay que probarla y ver que lo que aprendimos funciona. El día 21 de junio llega otro comunicado, o sea, otros cuatro días después, diciendo que en realidad no va a volver el 25, va a volver el 26. ¿Por qué? Porque hay un conflicto con el calendario de las caminatas espaciales que se van a desarrollar. Probablemente Batch y Sunny tengan que dar algún tipo de apoyo para las caminatas espaciales y que además le da más tiempo para revisar a los ingenieros de Boeing y NASA el tema de los propulsores y de las pérdidas de helio. Pero es acá donde hay un cambio importante. Miren, pasa del 18 al 21 hay un cambio hasta en la forma de comunicar, en el lenguaje. Porque el 21, quizás yo peco por no entender 100% inglés o las expresiones, pero el 21, además de decirnos que ahora va a bajar el 26 y que por el tema de las caminatas espaciales y que necesitan más tiempo para revisar, hay un cambio de tono en el cual nos dicen que van a seguir los procesos estándar que indican la alta gerencia del equipo de alta gerencia de la NASA. Ok. Y después dicen, vamos, en realidad los que van a guiar la fecha de regreso van a ser los datos. Está bien. Y además dice, vamos, es apropiado que realicemos un análisis a nivel agencia. Uh, ok. Bueno, entonces no solamente tienen que seguir los procesos o el protocolo con los directivos o los ejecutivos de la agencia y Boeing, sino que además tienen que hacer una revisión a nivel agencia. Ya ahí es como que siento que cambia el tono de la comunicación. Pasa una semana entera sin prácticamente tener noticias hasta el último 28 de junio. Siete días sin básicamente noticias donde la NASA convoca una conferencia de prensa. Pero fíjense, convoca una conferencia de prensa diciendo que va a proveer el estatus de la misión, cuál es el último estatus de CFT Sternliner, barra, qué pasa con las últimas caminatas espaciales que fueron suspendidas, barra, qué pasa con el, cuál va a ser el deorbiting o la sacada de órbita de la estación espacial con la decisión de utilizar a SpaceX como la nave que va a sacar de órbita a la estación espacial. Tres temas muy importantes cada uno, metidos, compactados todos en una misma conferencia de prensa. Y ese 28, yo también estuve presente en esa conferencia, en la llamada, y nos indican, nos dicen que sigan analizando el tema de los propulsores, que tienen que evaluar el sistema antes de terminar un regreso y por eso están trabajando para realizar una prueba física. Van a tratar de replicar el encendido de ciertos motores y de diferentes escenarios en una base en White Sands, en New Mexico. Y en base a los datos que den esas pruebas de encendido de ciertos motores, de ciertos pulsos y de ciertos escenarios, se van a tomar varias semanas para analizar esos datos y ahí decidir el momento, en qué momento puede realizar Starliner. Fue también en esa conferencia de prensa en la que Mark Napi hizo este comentario en el cual él se siente mal porque todas las mañanas ve las alertas de su Google, su Google Noticias o Google News, y ve que las noticias de los medios con respecto a lo que está pasando con la misión son prácticamente todas negativas, la cápsula está varada, los otros no pueden volver, y realmente él expresó su malestar con respecto a los medios de... a pesar de que él cree que estamos teniendo una muy buena y exitosa misión, aparentemente en los medios no es así. Y claro, varios de mis colegas cuando van a hacer sus preguntas les dicen la verdad tendría que haber una comunicación mucho más transparente, fluida, para que nosotros podamos entender mucho mejor en vez de estar culpando a los medios. Y honestamente, yo les voy a... después de todo esto que les leí y de comunicación del 6, el 7, el 10, el 14, el 18, el 21, después del 21 pasamos al 28, hay algo que yo en mi vida pasada trabajé más de 20 años en marketing y en relaciones públicas, hay algo que en comunicaciones es como la Biblia, que es percepción es realidad. Y una vez que se crea una percepción es muy difícil cambiarla. Y la verdad es que en base a todo esto da la sensación de que se ha hecho un trabajo fascinante, muy bueno, para crear la percepción de que Starliner está varada en órbita y que hay dos otras notas que no pueden volver. Y claro, imagínense los medios tradicionales de comunicación que probablemente no cubren las noticias espaciales como un medio especializado porque no lo entienden, porque no tienen la gente ni entienden el contexto, pero sí necesitan desesperadamente monetizar y tener clics. Entonces, de repente cuando pasan este tipo de cosas y les llega un titular de caído del cielo, cápsula varada con dos astronautas, literalmente le cae del cielo, y claro, lo van a titular y lo van a poner. Por más que los medios especializados que estamos todos los días viendo el tema y participando en las conferencias, podemos entender que no es así y que realmente tanto NASA como Boeing necesitan más tiempo, es fundamental el tiempo que necesitan para poder entender qué es lo que está pasando, entendemos que si tuvieran que volver, pueden volver y que la cápsula es segura para volver, yo creo que no tengo dudas con respecto a eso, pero todo esto nos ayuda y se forma como una bola de nieve, una telenovela que muchos medios lo levantan para su beneficio y se crea esta percepción que después es muy difícil de revertir, más teniendo en cuenta que Boeing ya de por sí la tendencia es a cubrir noticias en forma negativa de Boeing por todo lo que está pasando con Boeing, sobre todo en su sector aeronáutico con respecto a los aviones, los accidentes que ha tenido, el CEO de Boeing siendo interpelado en el Congreso y pobre casi lo matan a preguntas, bueno pobre no, tendrá que justificar por qué el accionar de Boeing es como es. Entonces eso no ayuda y acá Boeing tenía una oportunidad quizás de decir puedo lanzar una cápsula al espacio y traerla de manera segura con astronautas y bueno y siento quizás ese sabor semi amargo de que esa oportunidad se pierde porque finalmente pasan todas estas cosas y yo creo que sin ningún tipo de intención, yo creo que esto no es que esto fue hecho a drede, sino que la forma de encarar la comunicación permite que todo este tipo de conspiración y titulares que quizás no sean realidad se transforma en una percepción que la gente, si hoy le hablamos a una persona que no está en el mundo espacial y que no conoce del tema, no es especialista del tema y ve los titulares en los medios de comunicación y uno le dice ¿usted sabe lo que es Starliner? Ah sí, la cápsula que está varada, las astronautas que no pueden volver, eso es la percepción creada y es muy difícil recuperar eso, ahora hay que hacer tres veces el trabajo que no se hizo antes para poder cambiar esa percepción y la verdad es que es una pena. Yo estoy, en mi humilde opinión, yo creo que esto o las noticias negativas han sido sacadas de proporción, creo que la cápsula está en condiciones de volver, yo creo que cuando la NASA y Boeing decidan una fecha de regreso va a ser más que segura, quizás hubiera sido mucho más fácil, fíjense si el manejo de expectativas hubiera sido diferente, en vez de insistir tanto con que la misión iba a durar ocho días, quizás hubiera sido más fácil que Boeing nos diga esta misión va a durar entre ocho y cuarenta y cinco días, no sabemos todavía. La idea es llegar a la estación espacial, probar la cápsula, probar cómo se comporta en vuelo, probar cómo está acoplada, queremos hacer pruebas de habitabilidad, la NASA quizás nos pida que Batch y Sunny se queden más tiempo para ayudar a sus compañeros con experimentos científicos, con camionetas espaciales, lo que sea. Entonces ahí uno dice, ok, listo, ya está, va a durar máximo cuarenta y cinco días. Pero si cada tres o cuatro nos van diciendo, ahora vuelve el doce, ahora vuelve el catorce, ahora vuelve el veinticinco, no, el veintidós, no estamos seguros, y claro, se genera una bola de nieve que después es muy difícil revertirla. Y por último creo que hay algo que yo tengo cierta tranquilidad de que la cápsula va a volver exitosamente, pero hay algo que en la última conferencia de prensa quizás nos dejó un poco dubitativos, porque ante la pregunta más importante no tuvimos mucha respuesta, que es, ok, si la cápsula tuviera que volver mañana sin haber una emergencia en la estación espacial, recuerden que Boeing y NASA siempre están comentando que la cápsula puede estar habilitada perfectamente para volver en caso de que haya una emergencia en la estación espacial. Supongamos que no hay una emergencia y la cápsula tiene que volver mañana. ¿Volvería mañana? Bueno, no tenemos una respuesta, nunca hubo una respuesta concreta, sino tenemos que hacer una última prueba de los propulsores en tierra para verificar y estar 100% seguros y determinar el regreso. Yo creo que la verdad es que buscar el 100% de algo es, yo no sé, yo no recuerdo que algo tenga un 100% de seguridad. Si yo hoy me tomo un avión de Orlando a Miami y voy al piloto y le digo, ¿usted me garantiza que con el 100% de seguridad de que usted va a aterrizar en Miami? Seguramente me van a decir, no, 100% no te lo puedo dar. Te puedo dar un 90%, pero el 100% no te lo puedo dar. Yo puedo ir al supermercado en el auto, acá que está 10 minutos y de repente me choca un camión de atrás. No llego, no puedo dar el 100% que voy a llegar al supermercado. Bueno, lo mismo con esto. Entonces, que estén buscando el 100%, haciendo una prueba, es como que es, no sé, quizás me falta información o hay información que no tenemos en los medios y que es un poco confuso. Entonces, eso crea un poco de duda con respecto, es la única duda que me queda con respecto al regreso, pero creo que es más que nada un tema de comunicación y sobre todo una cosa importante y que creo que hay que hacer hincapié. El mayor tiempo que se queda la cápsula en órbita, que debería haber sido ya planeado de antemano, es decir, no, ocho días, me quiero quedar más tiempo, es para lograr, no solamente resolver el problema ahora para volver, que creo que eso está, ya está, aunque no pueden resolverlo porque no se puede desarmar el módulo de servicio. Recordemos que el módulo de servicio se desacopla de la parte presurizada de la cápsula y se pierde en la atmósfera, en el reingreso se destruye. Por lo tanto, no hay forma de analizarlo en tierra y de desarmarlo y ver qué pasó. Entonces, cuanto más tiempo esté la cápsula acoplada a la estación espacial con su módulo de servicio, más tiempo tratar de entender, aunque sea remotamente entender y correr escenarios para poder entender cuál es el problema. Pero además les va a servir para futuras misiones. Creo que Boeing y NASA están pensando en la certificación, no solamente en el regreso ahora de CFT de esta primera misión de prueba, sino están pensando, a ver, ¿cómo hago para que esto no me vuelva a pasar más? No quiero tener más pérdidas de helio, ni quiero tener problemas con los propulsores. Quizás el énfasis en la comunicación debería ser ese. No se preocupen, la nave está perfecta para volver. Lo que yo quiero hacer es solucionar el tema para que no me vuelva, no quiero que ese problema se repita y que darme más tiempo me ayuda a resolver ese problema. Certificación, que dicho sea paso, se va a demorar. Una de las preguntas fue, y las respuestas que tuvimos fueron, dado estos problemas con la cápsula, seguramente esto va a causar una demora en la certificación de la cápsula de Starliner. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que Starliner 1 no lance en febrero. Y habrá que ver qué decisión toma la NASA para ver si hace un enroque con Crew 10, que debería lanzar en agosto del año que viene y moverla 7, 6 meses hacia la izquierda y que lance Crew 10 primero y Starliner 1 iría en julio, agosto del año que viene. No lo sabemos, pero es muy probable que haya una demora con Starliner 1. Pero bueno, esa es mi humilde opinión de lo que creo que está pasando. Creo que está sacado de proporción y creo que se podría haber comunicado un poquito mejor y evitar este tipo de telenovela y titulares catástrofes que andan dando vuelta. Dejame tu comentario, a ver qué pensás, es muy importante. Y además quiero, antes de cerrar, agradecerles de vuelta todos los comentarios positivos que he recibido con respecto al video de la terraza del VIB, del último lanzamiento de Falcon Heavy, el vivo que pude realizar de Starliner. Les agradezco muchísimo a todos. Muchos me dicen, Manuel, ¿cómo puede ser que no tengas cientos de miles de suscriptores? Bueno, quizás es culpa mía porque no tengo la cadencia como tiene SpaceX de lanzar cada 3, 4 días. Yo debería hacer un video cada 3, 4 días, pero no he tenido la regularidad para poder hacerlo. Estoy en eso, pero también es muy importante que se suscriban al canal. Si no estás suscrito, que me dejes comentarios y a ver qué te pareció este video y cualquiera de los que están en mi canal. Y que le des like y que le des click a la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Así que de vuelta, muchas gracias y nos vemos pronto. No se olviden, el 9 de julio voy a estar en vivo. Estoy preparando un montón de material para transmitir en vivo el primer lanzamiento del cohete Ariane, el vuelo inaugural del Ariane 6, desde la bullona francesa. Así que los espero el 9 de julio. Nos vemos.